Perdón, antes del siguiente punto, queremos lamentar el sensible fallecimiento del compañero camarada Servando García Ponce, venezolano, que nos informa el compañero Freddy, ha fallecido, exdirector del diario Bea, junto a su hermano fueron perseguidos, torturados en la Cuarta República. Una ausencia lamentable, la de Servando. Tuvimos la suerte de conocerlo, un venezolano integral, integral. Lamentamos y a su familia nuestras condolencias. Y hoy 14 de octubre, casualmente, 14 de octubre de 1813, nuestro queridísimo libertador.